La conferencia mundial de la mujer el año pasado, 15 años después de la conferencia mundial que había dicho eso de devaluar el trabajo no remunerado, etc. Y nosotros, España, somos esta raya, es decir, el cuarto peor país de toda la Unión Europea, de los 27, de los 27, no de esos 15 que decimos que somos un desarrollo social comparado. No, no, solamente está peor que España, Chipre, y Lutó, no lo veo ni yo. Lusiemburgo, que es un país muy rico, pero muy retrógrado socialmente, y Malta, que Malta, no lo cojan por ejemplo, porque es como si salen los caballeros de la Unión de Malta todavía. Es decir, somos el país donde más mujeres no pueden acceder al empleo porque tienen que cuidar niños o personas mayores. La falta de reparto tanto en la pareja y en la familia como en la sociedad española es un hábito tremendo. Es como si una mujer fuera siempre con una especie de bola agrada a la pierna.